Alguien me dijo que tu, encontraste un nuevo amor Que ahora si vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo A alguien que te supo amar, y que no te hace llorar, como yo Me lograste olvidar, fue más fácil que decirme adiós Que ahora si vives feliz, que encontraste alguien mejor que yo Entenderé que no hay amor, pero dime que hago yo con este amor Si yo no sé olvidar Enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti Dime como olvidaste, tanto amor así de fácil Dime que debo hacer, para olvidarte Enséñame a olvidarte, enséñame a vivir sin ti Que hago yo con tanto amor, si eres feliz ven dímelo Si ya olvidaste por favor Enséñame a olvidarte Enseñame a olvidar, enséñame a olvidarte Enseñame a vivir sin ti, dime como olvidaste, tanto amor así de fácil, dime que debo hacer, para olvidarte, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti, ¿qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo, si ya olvidaste por favor, enséñame a olvidarte, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti, dime como olvidaste, tanto amor así de fácil, dime que debo hacer, para olvidarte, enséñame a olvidar, enséñame a vivir sin ti, ¿qué hago yo con tanto amor? Si eres feliz ven dímelo, si ya olvidaste por favor, enséñame a olvidarte.